De los corridos con historia de venganza, ahí les va para todos ustedes, prófugos de Nuevo León. Tu familia, en verdad un hombre sin suerte, yo sé bien que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron, por no poder apresarlo, tu familia le ataron. Y un chamaco de diez años, quiso salir a buscarle, lo acribuyeron a tiro, como si fuera un maleante. Cuando llegó a Cartagena, me buscara el comandante, mi nombre es Román Iriarte, tuve que ayer fue a buscarme. Asusten señor Iriarte, en que podes, por servirle, usted ya no sirve a nadie. Porque ahorita va a morirse. Le dio diez años su balazo, y así le arrancó la vida, luego mató a tres agentes. Al entrar en Barranquilla. Y Román también murió, su pistola emudeció, pero se fue muy sonriente, y a su familia. Y a su familia vengo. Tres días. Laitas. Tres días. Gracias.